Dos de las playas más concurridas que tiene Ecuador se preparan para ser la sede de los campeonatos Qualifying Series QS1000 de Surf. Desde el 16 al 20 de junio se realizará el Montañita Corona Open en la División Olímpica Tabla Corta y luego la segunda parada del 23 al 27 de junio el WSL Salinas Corona Open en la playa de la FAE de este balneario. Cabe destacar que estos dos torneos QS1000 de modalidad abierta serán los únicos eventos de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La destacada surfista ecuatoriana Dominique Barona clasificada a los Juegos Olímpicos participará en estos eventos de la Liga Mundial de Surf y dio sus impresiones. Hacía todo el esfuerzo posible solamente por decir estoy representando a mi país, estoy luchando por mi sueño, mi sueño es ser surfista profesional. Así que ojalá que las empresas privadas empiecen a apoyar más a los jóvenes porque en Ecuador hay mucho talento. Hay que poner los pies en la tierra, ya nos quedan menos de 45 días para las olimpiadas. Así que ahora vamos a una nueva meta que es tratar de conseguir una maravilla olímpica. El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, se refirió a esta actividad deportiva en nuestro país y también acerca del plan de vacunación para deportistas ecuatorianos. Y es un orgullo ser parte de la organización de un evento deportivo que muestra la visión de este nuevo Ministerio del Deporte. Un evento que es organizado y que es trabajado en equipo. Aquí en la mesa ustedes miran a la dirigencia deportiva, a la dirigencia del Comité Olímpico, al Ministerio del Deporte, a una deportista que es desde ya gloria del deporte ecuatoriano y a la empresa privada. Sí, tenemos tres fases que se han planteado para vacunar a nuestros deportistas. La primera y nuestra prioridad que los deportistas olímpicos sean vacunados, eso ya va avanzando y muy bien. La segunda fase es para los deportistas que son parte de todo el plan de alto rendimiento. Acordémonos que son deportistas olímpicos y deportistas paralímpicos también, los deportistas con discapacidad. Y la tercera fase que se abre ya para el resto de disciplinas que están viajando, representando al país y que por supuesto necesitan ser vacunados. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, destacó la clasificación de Varona, a lo que será el debut de la representante por Ecuador en Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Era impensable hablar de estar en Juegos Olímpicos y Mimi Varona lo ha hecho posible. Yo aplaudo estos debutes de los deportes como surf, como tiro con arco, como tenis de mesa masculino, etc. Vamos a ir con una delegación impresionante, diría yo y lo ratifico hoy aquí en el Comité Olímpico. La delegación de Ecuador más fuerte en toda la historia del deporte ecuatoriano en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos están próximos a disputarse y Ecuador se prepara con todo en busca de una medalla. Gracias. 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 Gracias.